El suyo es el doctor de la Bicóloga, y esta es la que me diga soltamente el voto de basura. Yo la voy a contar, ¿cierto? ¿Tambas personas de aquí realmente se esperan? Porque en qué por hoy hemos pasado por esta situación, queremos bajar de piso. La mayoría de los que me encanta, tenemos que bajar, no solamente por cuestión, digamos que de lo que tenía, sino que también con los periodos de piso, es importante. Con estos tubos, si en la ensina tira puede pasar de piso, si va a tocar, el tubo que lo toma su familia, hazlo de ver, si tomas agua, y es que va a ser el próximo objetivo como el otro día. No es algo que me va a romper, es decir, que se estalla en este sentido común, que comente la punta, comente la verdura, con casa en el costumillo, y a partir de ello, empezar a ganar una mejor salud. El balazo que tenemos aquí, ¿no lo tienes? Continuamente, extrae el vacío. ¡Gracias!